Vamos a hablar sobre un tema muy importante que está en la constitución política y creo que por las circunstancias del momento el conocimiento de la constitución es fundamental Aquí les he traído versiones, tres versiones, estudios de la constitución política y la revisión de la versión última de la constitución que está en internet Siempre tengan cuidado cuando van a comprar una constitución que sea, digamos, la constitución actualizada ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, estas tres constituciones que tengo yo acá las tres que ustedes están viendo son ediciones que no contienen las últimas modificaciones y son temas importantes palabras, digamos, que se han omitido y que tenían, digamos, una fuerza muy significativa para lo que uno podría llamar el empoderamiento ciudadano Si bien es cierto, y eso no hay que esconderlo nunca La constitución de 1949 surge de un conflicto político-militar político en el sentido del conflicto que se produce entre marzo y abril de 1948 al no aceptar el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia los resultados del Tribunal Supremo de Elecciones no se llamaba Tribunal Supremo de Elecciones, se llamaba la Juntural Justamente el Tribunal Supremo de Elecciones nace en la Constitución del 49 y ahí voy a introducir porque ya la introduje cuando dije Tribunal Supremo la palabra Supremo viera que tiene un sentido trascendental, digamos, en la Constitución y en la conformación del nombre de esa institución es decir, es que es una institución suprema es decir, su rango jerárquico la coloca en un punto en donde las reformas altamente calificados por eso se llama así Tribunal Supremo de Elecciones y ha jugado un rol importante digamos yo desde que bueno, uno por los estudios y dos por los años vividos en general siempre en las elecciones ha habido quejas de algunos ciudadanos la vez pasada recuerdan en Grecia se encontraron unos votos pero digamos son digamos números muy bajos digamos 20 papeletas 30 papeletas nunca se ha hablado de 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 un fraude llamémoslo así masivo son pequeños conatos digamos que el Tribunal Supremo de Elecciones independientemente de algunas críticas que uno puede hacerle es y ha sido digamos una institución que ha guiado la democracia electoral costarricense por un buen sentero y eso yo lo afirmo y lo sostengo aunque puedo entender este que haya críticas verdad porque eso es parte de las instituciones poder mejorarlas y a veces tener cuidado con las mejoras verdad pero no nos vamos a desviar del tema el tema nuestro es algunos temas constitucionales que son importantes conocer toda vez que en estos días la conversación sobre temas políticos invoca al referéndum primer punto de vista digamos que yo quiero dar y es que están muy equivocados cuando se habla de nuestra constitución política verdad es que la constitución política establece los tres poderes de la república verdad los tres poderes son el ejecutivo el legislativo y el judicial eso es importante y dice la constitución que los tres poderes verdad y cada uno de ellos está enumerado en sus funciones y digamos un mandato constitucional es a la necesaria coordinación entre ambos verdad pero por ejemplo yo revisaba la la constitución y es que la constitución siempre hay que revisarla a veces con un fin específico porque digamos si no uno podría tender a extraviarse en muchas interpretaciones cada artículo es cada artículo que está en la constitución ha sido motivo a lo largo de 76 años de discusiones y entonces cuando hay una discusión ya de fondo pues lo que hay que ir es a los archivos y ver todo está ahí en el archivo nacional están preservados estas discusiones sobre todo tomando en cuenta que la constitución de 1949 tiene una base muy grande en la constitución de 1871 el otro día oía a un especialista sobre el tema y digamos no le daba importancia a eso pero es que la constitución que nos rija en el 49 y hasta hoy sea una constitución de 1871 y era que también tiene sus riesgos porque era un gobierno digamos de fuerza era un gobierno de tipo militar verdad entonces vamos a ver la constitución actual nuestra está marcada en esos tiempos aunque el texto mismo a mí me parece que digamos la constitución del 49 se demarca de la constitución del 71 en elementos que son fundamentales y que son los digamos los que le dan carácter a nuestra constitución como cuáles las garantías sociales porque eso se negoció allá en el pacto de ocho mogo cuando se reúne este monseñor sanabria jose figueres rafael ángel calderón guardia y este monseñor sanabria vean vean ustedes que interesante verdad es una es una reunión cumbre porque está digamos en aquel entonces la iglesia católica tenía mucho poder y estaba muy bien representada digamos por un cura estudioso monseñor sanabria ha escrito digamos obras fundamentales para la historia de la iglesia y para la historia digamos de de costa rica verdad es decir no era un 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 sacerdote cualquiera era un sacerdote muy bien preparado muy bien dotado don manuel mora fundador del partido comunista había sabido demarcarse un poco de los movimientos digamos comunistas mundiales verdad y sobre todo en el último tiempo yo recuerdo haberlo escuchado hablar de un comunismo a la costarricense que era una forma digamos este pues de 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 seguir ellos su su lucha electoral verdad en eso pueden haber diferencias sobre personalidades verdad don José Figueres estaba ahí en el pacto de Ocho Mago porque había sido el vencedor y Calderón Guardia este había sido el perdedor verdad entonces fue una una reunión y ellos acuerdan algunos aspectos fundamentales que se incorporen a la constitución política las garantías sociales fundamentales verdad que ahí está el capítulo el código de trabajo verdad es fue una una reivindicación de este Manuel Mora y de Calderón este Guardia ellos habían digamos ya se habían unido en el gobierno de Calderón Guardia para sacar adelante ese código de trabajo que es un código muy moderno para la época porque más bien venía digamos muy inspirado en el código belga por el origen de la esposa del presidente de la primera esposa verdad del presidente Calderón Guardia y este también por la influencia de algunos este juristas costarricenses y que fueron luego políticos como Barabón Estrever verdad hubo gente que trabajó digamos nuestro código de trabajo que ha sido fundamental digamos en el respeto de los derechos laborales y todos ustedes que son trabajadores es importante digamos este que se sientan que están protegidos eso es importante en un país de realmente de vocación democrática verdad este bueno esa constitución digamos de 1949 la salvan digamos esos capítulos más la incorporación de la seguridad social verdad la la caja costarricense del seguro social está en la constitución así como el primer centro digamos de estudios superiores en Costa Rica que es la universidad de Costa Rica verdad si la universidad de Costa Rica este se le consagran algunos artículos constitucionales en esta constitución de 1949 y eso eso es importante ha sido también este motivo de digamos de admiración en 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 el mundo y en algunos casos cuando uno tiene oportunidades de estudiar en el extranjero este y uno dice que estudió en una universidad pública y la gente digamos puede medir digamos el nivel de los de los estudiantes costarricenses que van a hacer posgrados al exterior como fue mi caso decían la universidad donde viene usted tiene un buen nivel usted tiene una buena formación las dos cosas se juntan verdad es decir la institución donde uno estudia y también la persona porque digamos yo recuerdo este había en la universidad donde yo estudié que la universidad de Toulouse Mirail la tercera universidad fundada en el mundo una universidad muy antigua hoy día cambió de nombre por cierto pero bueno yo sigo diciendo que estudié en la universidad de Toulouse Mirail porque el cambio es relativamente reciente entonces la gente decía bueno ustedes son una universidad pública y autónoma y eso a los franceses como autónoma porque la autonomía de las universidades ellos en mayo del 68 de gol decretó que no que no había más autonomía universitaria porque también digamos todas las constituciones del mundo evidentemente están basadas mucho en el derecho romano y en las primeras constituciones que se emiten en los países es decir no ningún país es digamos como el pionero en incluso vean ustedes que les puedo citar el caso digamos de de Gran Bretaña digamos no tiene una constitución se rige por el derecho de costumbres entonces alguien diría bueno para que haya un estado se requiere una constitución pues no se requiere digamos que exista legislación leyes pero en en el derecho de costumbres que digamos era un un conjunto digamos de leyes que se digamos recogían para este dirigir digamos la la vida política económica social de digamos del estado entonces vean ustedes que es importante entonces a qué quería referirme el artículo segundo de la constitución que para mí es fundamental porque yo no sé si haya que en algún momento darle un una 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 redacción quizás más acorde o o es claro tal y como está y es una cuestión personal mía el artículo segundo vean que es muy breve dice la soberanía reside exclusivamente en la nación la soberanía reside exclusivamente en la nación y eso es muy interesante porque de hecho nos lleva a buscar digamos el concepto de nación que es una nación pero cuando dice que la soberanía reside en la nación pues la nación es el conjunto de ciudadanos y habitantes que habitan un territorio definido de acuerdo a las reglas digamos que esa sociedad fije en el caso nuestro la misma constitución fija los límites territoriales de costa rica límites territoriales marítimos e este incluso del subsuelo verdad el artículo tercero porque esto también es son dos artículos que que se siguen uno del otro nadie nadie puede arrogarse la soberanía el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la patria vean ustedes que que significativo es ese artículo dos y tres que uno en realidad se los aprende de memoria son muy cortos la soberanía reside exclusivamente en la nación y nadie puede arrogarse la soberanía el que lo hiciere cometerá el delito de traición a la patria y que es eso de arrogarse la soberanía arrogarse la soberanía es que yo por ejemplo empiece a hablar diciendo que yo soy el representante de costa rica que yo como costarricense me siento muy honrado y por lo tanto les pido que el referéndum que se va a presentar este no apoyemos o en fin un tipo de ese de ese tipo de discursos que los hemos oído porque cuando yo entiendo este artículo que nadie puede arrogarse nadie quiere decir ninguna persona ni ningún grupo verdad porque a veces hay asociaciones que mire la asociación de ciudadanos de la tercera edad este en nombre de la patria le pide verdad todo ese tipo de reacciones hay que tener digamos un enorme cuidado porque este si no estamos incurriendo en el delito de traición a la patria y eso es peligroso eso es muy peligroso hay que cuidarlo y digamos esto nos lleva necesariamente a este pensar en la necesidad de revisar continuamente la constitución y vienen digamos los momentos para eso porque si se convocara a un referéndum verdad si se convocara a un referéndum uno quisiera que el pueblo esté lo mejor armado para poder defenderse y para poder decir bueno estamos haciendo algo que es constitucional verdad ese es digamos un tema que por el cual vamos y voy a introducir algunas este nociones digamos constitucionales y creo que también lo harán muchos abogados yo lo haré más desde la perspectiva más del científico social y ellos los abogados lo harán desde el punto de vista jurídico que es lo que lo que corresponde verdad en todo caso si hay algo claro verdad este hay que tener siempre mucho cuidado cuando se interpreta la constitución y sobre todo cuando la interpretan digamos este los mismos abogados verdad y por eso aunque vea que es un libro relativamente pequeño este este la constitución verdad la constitución en este tamaño tiene 66 páginas y tiene 197 artículos vea que es pequeño y artículos como ese que les decía el artículo 2 verdad la soberanía reside exclusivamente en la nación así hay ese tipo de artículos y hay otros que son más largos pero en general digamos es un libro pequeño muy profundo porque es una síntesis jurídica que todos debemos continuamente estar estudiando estar estudiando verdad y